Watson explica que solamente le hicieron falta dos clics para acceder a contenido publicado por pedófilos y que la plataforma recomienda videos similares de manera automática, de forma que con pocos clics la columna de recomendaciones, a la derecha, se llena de videos con menores. También aclara que aunque algunos internautas ya advirtieron sobre este problema. Y dijo que tiene pruebas de que esos videos están siendo monetizados. Son videos aparentemente inocente de niñas probándose bikinis, jugando o haciendo estiramientos, pero en los comentarios se pueden leer las reacciones de pedófilos buscando interacción con los menores o señalando partes del video que encuentran sexualmente sugerentes, así como enlaces que dirigen a contenido pornográfico. Watson pidió a sus espectadores que se pongan en contacto con las marcas que aparecen en los anuncios de esos videos para advertirles que están apoyando indirectamente una red de pedofilia. Otras empresas, como Grammarly, dijeron que están en conversaciones con la plataforma para tratar de resolver el problema antes de cancelar del todo sus inversiones publicitarias. Hemos tomado acciones inmediatas borrando cuentas y canales, denunciando la actividad ilegal a las autoridades y deshabilitando los comentarios en decenas de millones de videos que contienen imágenes de menores. Otras medidas incluyen eliminar videos que fueron publicados sin malas intenciones, pero terminaron poniendo en peligro a menores de edad e incrementar la capacidad de descubrimiento de este tipo de contenido. La empresa también dijo que siempre estuvo comprometida en la lucha contra ese material horrendo usando tecnología de vanguardia, en la que seguirá invirtiendo. Este problema se suma a una crisis de anunciantes que estalló en 2017, cuando cientos de firmas, como Aitonelada y Berizon o la farmacéutica GSK, retiraron sus anuncios luego de una investigación del diario británico The Times que concluyó que el sitio estaba colocando avisos publicitarios junto a videos extremistas de contenido político y religioso.